Amigos de Selecta contigo, nos encontramos ahora con el toque y role con el profe William Renderos. Profe, bienvenido. Vamos con las preguntas rápidas, respuestas rápidas. Equipo en el que le hubiera gustado jugar. Bueno, yo el sueño mío era jugar en México e incluso tuve la oportunidad de irme al Atlante. Pero hubo un problemita ahí. Un problema ahí administrativo que no me dejó. Mi sueño era jugar en México. Ahora, su mejor amigo que le ha dejado el fútbol hasta ahora. Bueno, todos los amigos del fútbol, todos. Me llevo bien con todos y pues saludo a todos siempre. Algunos que lo hayan marcado. Uno siempre dice, el mágico González para mí fue un buen amigo. Ganar por goleada un partido o ganar con un gol al minuto 90. Las dos cosas se disfrutan, pero meter el gol al minuto 90 con un rival que tú le quieres ganar, yo creo que es bien importante. Tirar el primer penal o el último. A mí siempre me gustó el último. Siempre la presión, me gustó tenerla, pero como digo, yo nunca padecí de nervios. Así que me gustaba tirar el último. ¿El jugador que mejor tiraba los penales de su época? Memo. Memo lo tiraba muy bien. Siempre, creo que nunca falló uno, nunca lo vi fallar uno, pero sí me acuerdo que lo tiraba muy bien. Cuando usted se paraba en una barrera, profe, y veía que alguien iba a lanzar un tiro libre, ¿qué jugador podía decir? No le tengo miedo, pero viene un buen golpe. Fíjate que estaba el mexicano Nacho Ambriz, nos poníamos en la barrera y sabíamos que iba a venir un bombazo fuerte. Así que trataba uno de que no le pegara a uno, pero bueno, ese era el que mejor le pegaba en ese entonces. ¿Goles que se disfrutan? Con Club Deportivo Fafo el campeón y ese gol en la final, y también hace un gol con la selección en el 93. ¿Selección o equipo? ¿Cuál se queda? Los dos también, pero se disfruta más en la selección porque lo disfruta todo el país, pero a nivel de equipo uno también lo disfruta porque son juegos que te dan títulos, que te dan semifinales o finales. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del romance del fútbol, ¿Messi o Cristiano? Bien difícil, pero Messi ha demostrado que, incluso Ronaldo también, pero yo pienso que Messi tiene las mejores condiciones, aunque no lo digo, sino que porque hay que decir uno, pero los dos son cracks. ¿Hanam o Mbappé ahora ya actualmente? Yo creo que Mbappé tiene más velocidad. ¿Su ídolo de joven, profe? Fíjate que siempre fue Maradona, también tuve el gusto de jugar acá en el show, un showbol de mágico Maradona, tuve el gusto de conocerlo también en persona. ¿En su etapa como futbolista, el jugador más facha, más plantoso, más relajo que haya conocido? Papu, Papu, ajá, Papu Castro Borja era... ¿Qué tenía el Papu? Era muy aseado, muy ordenado, es, porque todavía está con vida. Ahora la última, ¿el fútbol con bar o sin bar? Sin bar, yo creo que es sin bar, porque hay decisiones que la retractan, pero antes era más real, digamos, más real el fútbol. William Rondero Ziradeta con el toque y rojo. ¡Gracias!